Se declara a Jonathan Delgado Ulloa, autor único responsable de un delito de homicidio culposo cometido en perjuicio de Marvin Loaiza Martínez, por lo que se le impone la pena de cuatro años de prisión. Así también se le declara autor único responsable de los delitos de lesiones culposas en perjuicio de Ileana Isabel Avendaño Loría y Keiler Pilmar López Altamirano. Siendo que el sentenciado cumple con los presupuestos, requisitos y condiciones, se procede a otorgar la sustitución de la pena por arresto domiciliario con monitoreo electrónico, conforme lo establece el numeral 57 bis del Código Penal. Este fue el por tanto que se conoció este viernes en la sala 2 de los tribunales de Pérez Celedón. Delgado Ulloa fue declarado actor responsable de la muerte del enfermero tras un accidente que se produjo el 22 de abril de 2016 en la ruta que va a Pedregoso. Además, fue declarado como responsable de lesiones culposas tras una segunda colisión que se dio esa misma noche y donde resultaron heridas dos personas. Delgado pasará la sentencia con arresto domiciliario y tendrá monitoreo. El tribunal también declaró con lugar la acción civil en favor de la familia del fallecido, por lo cual Delgado tendrá que cancelar 20 millones de colones. Tras conocer la resolución, una de las hijas del fallecido se mostró inconforme. Sin embargo, no confiamos mucho en lo que son los dispositivos electrónicos, sentimos que no son muy confiables. Pero bueno, se dio la condena y la sentencia por parte de los jueces y tenemos que respetarla. Ahora, con respecto a la declaración del imputado, él comentó que él pidió perdón por la familia de nosotros, perdón que no vamos a recibir jamás, porque como bien lo resumieron los jueces ahorita en la sentencia, no fue una declaración, no fue aceptada. Entonces, jamás nosotros vamos a ver ese arrepentimiento de él. No es un perdón con arrepentimiento y no lo vamos a recibir por parte de nosotras. Seguimos pensando que ya se aceptó la culpabilidad de él por esa condena. Es el actor único, ¿verdad?, del hecho, de la causa por la cual mi papá murió. Pero sí, si no vamos a recibir ese perdón jamás de él. Como parte de la sentencia, Delgado también no podrá conducir ningún tipo de vehículo en cualquier parte del territorio costarricense. Se le impone inhabilitación para la conducción de todo tipo de automotor sobre las vías públicas terrestres nacionales. Por el delito de homicidio culposo, cuatro años de inhabilitación. Este juicio se desarrolló durante toda esta semana en los tribunales de San Isidro del General.